Bueno, acá para que todos tengamos brevemente presente, esta es la ley 2456, la que regula todos los aspectos de la administración pública. Cuando hablamos de un sector público, hablamos de un sector público financiero o no financiero. El sector público no financiero es la administración nacional, más empresas y organismos descentralizados. Después la administración central se divide en la administración nacional, administración central, organismos descentralizados e instituciones de la seguridad social. El sistema de administración financiera tiene cuatro oficinas de órganos rectores, presupuesto, tesorería, crédito público y contabilidad. Esto también lo que quiero decirles es que todo nuestro sistema del sector público tiene organismo de control. Organismo de control es el interno que las sindicaturas generan la nación y el externo el que hace la auditoría general de nación. ¿Por qué un poco ahí repetimos esto? Porque todas las cuestiones que nosotros encaremos, seamos desde el Estado, participemos del Estado o instituciones que no están en el Estado, muchas veces programas, subsidios que vienen del Estado Nacional se rigen por esta ley. Y obviamente no hay que ser por esta ley, porque uno puede estar en una asociación cooperadora, pero recibe un subsidio de alguna entidad estatal, no solo que se rige por la 2456, sino que además está sujeto a estos controles. Por más que uno piense o sugiere que es una entidad privada. Acá brevemente las aplicaciones, la aplicabilidad de la ley, fíjense que a las personas físicas o jurídicas que reciben subsidios o aportes. Bueno, yo quiero ir al tema. Nosotros tenemos un sector público total que se compone de sector de no mercado y sector de mercado. El sector público de mercado son las empresas públicas no financieras, como puede ser la empresa de agua, IPF, que compiten como uno más. O el sector público financiero. Y después tenemos el sector público de no mercado, que son la actividad estatal propiamente dicha. Bien, ¿por qué tiene que existir un Estado o una actividad estatal? Porque existen los fallos de mercado. El mercado no puede solucionar todos los problemas de una sociedad. Y acá me voy a detener. El Estado, una presencia de un Estado es para garantizar determinada cantidad de bienes públicos. La información incompleta, externalidades positivas o negativas o monopolios naturales. A ver, cuando nosotros hablamos de bien público, surge la pregunta, casi que ya sabemos la respuesta. ¿Cuánto estamos dispuestos a pagar por una mayor calidad de la justicia? O una mayor calidad de la seguridad pública? O una mayor calidad del servicio de diplomacia, o una mayor calidad de cualquier otro bien público. Y la verdad que tanto todos los que estamos presentes en este foro, todos tendríamos un comportamiento free rider, porque nadie diría cuánto quiere pagar por un bien público de los que nombré y otros más. O por una buena plaza pública, o por buenos ríos y aguas no contaminados. Todo lo exigimos, pero no revelamos a lo que dicen los economistas nuestras preferencias. Ahora, si yo le preguntara a todos los que participan en este foro, ¿cuánto están dispuestos a pagar para comprar una entrada a la cancha? ¿Cuánto están dispuestos para pagar una notebook, o un automóvil, o hasta incluso una propiedad? Todos saben cuánto están dispuestos a pagar por todos estos bienes privados, hasta por la comida del mediodía. Todos revelan su preferencia de cuánto y qué cantidad y qué calidad quieren pagar. Bueno, eso, tan simple, esa decisión que tomamos todos los días de tomar el café en un bar o en otro bar, si profundizamos con los bienes públicos, es que va a haber un comportamiento de todos egoísta. No diríamos cuánto estaríamos dispuestos a pagar por los bienes públicos que mencioné y por otros. Porque además el bien público está presente. No podemos negar que la seguridad pública está presente con toda la falencia que tiene, lo mismo que la justicia, lo mismo que una plaza pública. Entonces, para eso debe existir un sector público o un Estado que probablemente tenga mucho por mejorar, mucha falencia, pero tiene que estar presente y de hecho está presente. En todo caso, lo que tenemos que debatir es la calidad de la presencia del Estado y sus funciones. Algo que dejó claro esta pandemia reciente que estamos superando es que es información incompleta. Hay asimetría de información entre los ciudadanos y un Estado. Quedó bien claro con la pandemia. Vinieron vacunas, es el Estado el que tiene que decir, más allá que las provee de manera gratuita, de manera gratuita o en algún caso en otros países se podía adquirir de manera privada, pero siempre fueron los Estados que decían, esta vacuna está aprobada, esta vacuna se coloca con tanta frecuencia. Y así el tema de la vacuna, el más reciente y que todos hemos vivido, se puede trasladar o se puede comparar con otros servicios o bienes públicos. Vuelvo a repetir, hay una asimetría de información porque cada ciudadano no cuenta con toda la información que sí cuenta. También en el mercado de capital hay una Comisión Nacional de Valores que va regulando porque no todos sabemos todas las cuestiones que pasan en el mercado de capitales, con las acciones, con los títulos públicos. Eso se llama asimetría de información o información incompleta. También es otra cuestión que el mercado no puede resolver de por sí. La debe resolver una presencia estatal del sector público. Aquí empiezan a jugar las externalidades también. Hay, como todas las externalidades, pueden ser positivas o negativas. Yo siempre doy el ejemplo que vivir en la ciudad de Rosario, para todos los rosarinos que concurrimos a la Universidad Nacional de Rosario, es una externalidad positiva tener nuestra universidad ahí, porque no tenemos que trasladar kilómetros en recorrerlo. También hay externalidades negativas. Y esto quiero abrir un paréntesis, porque esto es un disparador. Yo creo que los temas de las finanzas públicas de acá en adelante tienen dos temas para debatir, para estudiar y para dar respuesta. Uno es lo que nos convoca hoy. Permitimos los impuestos verdes con tal de permitir un poquito de contaminación, contaminación del agua, del aire, del medio ambiente. Sí, cuánto, cómo, vale la pena. Ese es un debate que las finanzas públicas ya lo están haciendo y en los próximos años van a seguir continuando con ese debate. Igual que el debate de la seguridad social, que es el debate que incluye las cajas de jubilación. Estos son debates que vienen en el mundo, que no solo es un problema hidroeconomista, es un problema interdisciplinario. Yo creo que tanto el tema de las jubilaciones como el tema del medio ambiente y de los impuestos verdes es un tema que vamos a tener que trabajar mucho en los que estamos en las finanzas públicas con una amplitud interdisciplinaria. También en esta breve exposición quiero hablar de los monopolios naturales. ¿Qué son los monopolios naturales? Los monopolios naturales son aquellas empresas que es más económico que produzca una sola empresa que produzcan varias. Por ejemplo, la red troncal de agua, la red troncal de luz es más económico que haya una sola empresa explotando ese servicio o esa red troncal que haya muchas empresas compitiendo. Por ejemplo, no es lo mismo que establecer kioscos en las avenidas, que puede haber muchas y hay una competencia sana. No es posible esta situación en las redes troncales de los servicios públicos. De agua, de luz, en un momento la red que se paga también energía para el servicio telefónico. Bueno, en esto sí me voy a detener. Bienes públicos, bienes privados. O sea, un poco más profundamente decimos el bien privado tiene un consumo individual o rival. Es decir, yo compro una notebook, esa compra mía, no es propiedad de otra persona. En cambio, el bien público puede ser lo que les dije antes, una plaza pública. Si yo voy, accedo a una plaza pública, es un consumo conjunto, porque viene otro ciudadano y lo puede consumir, no puedo excluir a nadie. En el bien privado puedo aplicar la exclusión, en cambio en el bien público no. El bien privado tiene un beneficio divisible y el bien público indivisible. Ahora, esto también lo quiero aclarar que en muchos casos hay bienes privados, como es la vacuna, como puede ser la educación pública, que técnicamente son bienes privados porque puedo pagar por una vacuna, se puede comprar una vacuna, puedo excluir el servicio, puedo excluir a otro consumidor de esa vacuna, pero cuando el Estado lo define con un bien público por una finalidad estatal, por una externalidad positiva o por un fin político, se llaman bienes preferentes. Los bienes preferentes, el ejemplo fue la vacuna, puede ser un boleto educativo gratuito, como es la provincia de Santa Fe, el boleto gratuito para la enseñanza. Esos son bienes privados que por definición estatal terminan siendo bienes preferentes. los costos de producción, cuando hay un monopolio natural, cuando los costos de producción son sistemáticamente decrecientes, ahí aparece el monopolio de la figura justificable. Ante esto, tradicionalmente hubo dos posturas, que lo explote el Estado, o también puede ser una empresa privada con regulación estatal. Por eso decimos que las opciones, si es propiedad pública, la opción puede ser una privatización, una deregulación con regulación pública. Cuando hablamos de monopolios naturales, puede ser el monopolio fiscal, cuando se explota una actividad con fines de recaudatorio, como puede ser lotería, casino, monopolio legal, en razón de una ley. Y monopolio natural, cuando existen condiciones técnicas, que hay costos de producción cuando hay una empresa que lo hace. Bueno, el agua es un buen ejemplo para las finanzas públicas para hablar de esto. Tenemos un monopolio natural cuando hablamos de la red troncal, pero es un bien público cuando se garantiza un consumo mínimo por parte de toda la población. Y obviamente no voy a discutir qué son las externidades positivas de tener un agua potable como es en nuestra provincia y provincias vecinas, un río Paraná que nos acompaña en todo territorio provincial. Bueno, ante esto tenemos dos mecanismos, la canilla libre, que bueno, lo dejo para los que continúan con esta participación, y la micromedición del consumo. Lo que quiero decir es que es indudable que el agua dentro de las finanzas públicas tiene un comportamiento de bien público en un determinado segmento. Es otro segmento un monopolio natural porque hacer la red troncal para distribuirla y también potabilizarla, estamos en presencia de un monopolio natural, y que toda la población pueda obtener agua potable trae externalidades positivas. Esto es un breve disparador, quiero hacer hincapié nuevamente que necesitamos presencia estatal, presencia de ejercicio de un bien público y también de los controles. Así que, bueno, esto es mi disparador. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.